¡Holi! Hoy vengo a meterme en un berenjenal. Hoy vamos a hablar de los celos en las relaciones abiertas. Como concepto, nos preocupa mucho a todos. Es una de las cosas que yo creo que es el mayor miedo, junto a encontrarte con alguien que conozcas, cosa que es bastante más improbable que los celos, siempre está ahí. Es como un monstruo que sigue por aquí, tú piensas que no, y siempre puede aparecer. Primerito de todo, los celos son un trabajo interior. ¿Con esto qué quiero decir? No voy a entrar en que suelen venir de inseguridades, de cosas que puedan faltar en la pareja y demás, porque no soy psicóloga y cada pareja es un mundo. Pero ¿con esto qué quiero decir? Es muy importante que los celos los trabajemos primero individualmente y después en la pareja. Me explayo, me explayo. Todos sabemos si somos celosos o no somos celosos. Por ejemplo, os voy a poner nuestro ejemplo, más que nada porque es el único del que puedo hablar con... Me cargo el micrófono. Con seguridad y con tranquilidad. Yo nunca he sido una persona celosa. Yo desde bien pequeña tuve claro que quería tener una relación abierta, que la monogamia no iba conmigo. En general, mucho antes siquiera de conocer el mundo swinger y el mundo liberal, cosa de la que yo me enteré cuando empecé con el triscador. El triscador exactamente igual. Nunca hemos sido celosos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hayamos sentido celos en algún momento? Me explico. Yo considero que en nuestro caso, celos como tal, no. No. Pero sí que es verdad que el miedo está ahí. Y con esto no quiero decir el miedo a que tu pareja se vaya con otro, que eso es una cosa que os digo siempre. Cuando me preguntáis, sobre todo las parejas novatas, al principio, ay, es que... ¿Y si la otra chica o el otro chico le gusta más que yo? ¿Por qué tiene esto que yo no tengo? ¿Por qué hace esto que yo no sé hacer? Vamos a ver. Si tu pareja te quiere dejar, te va a dejar igual. Se puede afollar a otros. No se los puede afollar. Estáis en relación abierta, cerrada o medio pensionista. Eso es una cosa que puede pasar siempre. Y el miedo a perder a una persona a la que quieres es una cosa que está ahí. Aunque realmente a lo que todos debemos aspirar es a que si tú a tu pareja la quieres y de verdad quieres que sea feliz, si tu pareja es más feliz con otro, va a pasar. ¿Que duele igual? Por supuesto. Pero yo, que me voy por las ramas, estaba hablando del miedo de la primera vez que ves a tu pareja con otro. Que es el miedo principal. Que mira, precisamente hoy hemos estado hablando de recurrir a chicas o chicos de pago para esa primera vez. Que bueno, eso, otro vídeo aquí. Aquí, aquí. No es el caso, pero es un miedo que siempre está ahí. No sabemos cómo vamos a reaccionar a eso. Yo siempre os insisto. Muchísima comunicación, muchísima complicidad. Si algo os molesta, si algo os da algo parecido a celos, aparte de que hay que trabajarlo, háblalo con tu pareja. Dile, oye cariño, que no tengo celos, pero no me gusta que te comportes de tal manera así a mis espaldas. Por ejemplo. Oye cariño, pues con esta chica siento celos y con otras no. ¿Por qué? Pues vamos a hablarlo. Pero ese miedo, la primera vez que ves a tu pareja con otro, siempre va a estar ahí. Es un miedo que está al principio, luego genera excitación, porque luego es lo bonito. Pero es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Otra de las cosas que puede pasar es que quedemos con una pareja y esa pareja sí tenga celos, pero nosotros no. Bueno, podríamos hablar de parejas tóxicas. Igual que tú puedes tener a tu propia pareja tóxica, hay otras parejas que pueden ser tóxicas para nosotros, como las parejas que están abiertamente en contra, de lo cual suscríbete, porque voy a hablar de eso en un vídeo bastante largo, pero no viene al caso y suele venir con los cambiacromos famosos. Creo que es ya la palabra más repetida en este canal. Es muy probable que la otra persona sienta celos, está en nuestra mano también evitarlo. Es decir, si tú quedas con una pareja y esa pareja está incómoda, aunque tú no hayas hecho nada, pero que puede depender de múltiples factores, también tenemos que tener un poquito de empatía y quitarnos. A mí, por ejemplo, me ha pasado, ya estoy yo con mis peripecias naturales, de ir a un local, gustarnos una pareja, yo hablar con el triscador, oye, sí, sí, venga, pa'lante. E intentar yo, pues, iniciar un poquito el contacto con la otra chica, porque, bueno, suele ser a la primera que hay que preguntar, sobre todo cuando se les nota que son novatos, y la chica mirarme de arriba abajo en plan, bitch, y pirarse. Y es normal que se tengan celos al principio cuando se traen celos de antes. Entonces, exactamente igual que os he dicho 50.000 veces, que no se entra en el mundo swinger para una crisis, que eso es otro vídeo, aquí también, hoy me cargo el micrófono. No se entra por una crisis, esto no es una reforma, un niño, una boda, que os lo digo siempre, no se entra con celos. Si tú tienes la duda de si vas a tener celos o no, no lo hagas. Entonces, háblalo primero, comunícate, empieza a hacer otras cositas, ¿sabes? Poquito a poco, vas hablando, te vas tomando una caña, vas viendo cómo reaccionas a que a tu chico o a tu chica le gustan otras personas, y cuando ya estás segura, te lanzas poco a poco. Pero no queremos problemas, no queremos rupturas... Rupturas... Uy, rupturas... Rupturas... Rupturas por esto. Los celos hay que dejarlos fuera, igual que las inseguridades, igual que las dudas. Lo primero, comunicación, seguridad, y ahí ya te lanzas. Me gustaría saber, quiero que me pongáis en comentarios. Si alguna vez habéis tenido celos dentro del mundillo, si alguna vez os ha pasado, que es una cosa que he hablado con algunas, no con todas, habéis tenido celos solo con unas parejas y no con otras, ¿y por qué creéis que puede ser? Y sobre todo, que va para otro vídeo que voy a grabar ahora, ¿qué os daría más celos? Entiendo así la palabra, celos. Hablar por separado o enteraros en conjunto. Bueno, esas son cosas que yo os dejo para que reflexionéis. Como siempre, me respondéis a las dudas, me ponéis todas las que tengáis y ya sabéis que volveré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!